Soledad Fandinho y Nacho Leicouna confirmaron su romance La modelo y el productor intercambiaron dulces mensajes en las redes sociales, en los que dieron a entender que hay más que una amistad entre ellos. Los detalles en la nota. Los rumores de romance entre Soledad Fandinho y Nacho Leicouna no cesan. Los vieron juntos de la mano en una obra de teatro y ambos fueron a una chacra el fin de semana. Pero ellos no dijeron nada con respecto a su relación, hasta ahora. ¿Por qué la rubia compartió una foto con un curioso pie de foto, Love is in there?, escribió. ¿Por qué la rubia compartió una foto con un emoji de carita de enamorada? Él le dejó un corazón rojo en los comentarios y ella le respondió con un emoji de carita de enamorada. Un emoticón dice más que mil palabras. La modelo y el productor intercambiaron dulces mensajes en las redes sociales, en los que dieron a entender que hay más que una amistad entre ellos. Los detalles en la nota. Los rumores de romance entre Soledad Fandinho y Nacho Leicouna no cesan. Los vieron juntos de la mano en una obra de teatro y ambos fueron a una chacra el fin de semana. ¿Por qué la rubia compartió una foto con un emoji de carita de enamorada? ¿Por qué la rubia compartió una foto con un curioso pie de foto, Love is in there?, escribió. . Él le dejó un corazón rojo en los comentarios y ella le respondió con un emoji de carita de enamorada. Un emoticón dice más que mil palabras. . . La modelo y el productor intercambiaron dulces mensajes en las redes sociales, en los que dieron a entender que hay más que una amistad entre ellos. Los detalles en la nota. . Los rumores de romance entre Soledad Fandinho y Nacho Leicouna no cesan. . Los vieron juntos de la mano en una obra de teatro y ambos fueron a una chacra el fin de semana. . . . Pero ellos no dijeron nada con respecto a su relación, hasta ahora. . 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 Gracias por ver el video.